y pues circulando aquí sobre el periférico miércoles 10 de enero del 2024 ya crucé lo que es viaducto piedad vengo de allá de la entrada a querétaro hoy me tocó circular en el primer piso del periférico planta baja y pues fluido pero ya son las nueve y diez ya 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 es tardecito pero si estuvo fluido me marcaba dos horas 40 de mi punto de partida a donde voy a llegar y hoy también marcaba ya una hora diez ya bueno obviamente eso no te eran las 5 45 casi las seis y ahorita cada partida ya eran las ocho y media entonces si hay un chico de diferencia no pero a veces es mejor porque te desgastas menos en todos los sentidos tu carro gasolina en tiempo y demás estoy saliendo aquí en el famosísimo katka y los pasteles katka esas mamadas que no chingo de videitos virales chales pero bueno hasta me dieron ganas de pasar por un pastel costo ah no pero eso es en la madrugada va bueno pues si ahorita ya me quedo formado que es que según desde la una de la mañana chales pero bueno habiendo tantas alternativas de comprar y vender comprar y vender tiene que ser eso yo me fui a formar te voy a decir me fui a formar soy aficionado de repente a los relojes y me fui a formar a la swash de perisur y a la swash de satélite para adquirir dos relojes que eran ediciones especiales ni siquiera limitadas eran ediciones especiales paréntesis estoy aquí pasando por donde están las columnas de la inclusión periférico y aquí es periférico sur vinieron al periférico norte derecho como los farry barranca del muerto san jerónimo avenida toluca avenida revolución avenida patriotismo voy a mirar aquí en ese caracolito aguas con estos guis mira que caen de sorpresa y se meten ahí allí no debería de ser pero se meten bueno estamos en méxico ya de aquí mirar son las columnas de la inclusión por los colores aquí en san jerónimo revolución miscuac san antonio aquí está el viraje un pequeño distribuidor aquí y aquí a la derecha te vas a mi adulto miguel alemán mis urgentes para la derecha te vas hacia querétaro freiland al castro periférico norte donde en su gente es patrocinó así como voy yo aquí está lo que antes la mega comercial san antonio ahora es la soriana ya en el semáforo es revolución agarro la derecha y me incorporó donde inicia el río miscuac vale muchos de su lado por eso se llama el famosísimo distribuidor de san antonio ya miércoles 10 de enero del 2024 bueno ya regresando a lo que estaba diciendo si me fui a formar y la neta pues si no le fuera bien cabrón la experiencia pero nada más era por única y exclusivamente una vez me recuerdo que era el sábado mejor formar desde el viernes a la una de la tarde salí el sábado a la una de la tarde pero sí 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 también fue por compra y venta porque me dedicó a especular a comprar y vender de algo de vivir ¿no? y pues es un comercio sanamente muchas veces no te dejan pasar esos güeyes tanto que hacen triple fila ahí los hijos de la chingada le vamos a dejar pasar a este men mira que le cortaron ya ves hasta me dio las gracias prioridad a los peatones señores prioridad a los peatones pinche gente viene bien rápida no dejan pasar a la banda joder la chingada como si ahí están parados los güeyes en el semáforo como si van a llegar a por eso ah como me cae más que también está en el carro prioridad a los peatones y lo voy a decir y lo voy a seguir diciendo en mis ese va a ser mi eslogan 124 prioridad a los peatones ciclistas animalitos y demás a las motos también pero no todas no todas pero bueno y que que creen eso nos dice nada más se va a poder vender un pinche reloj por persona porque llegaron 140 y eran las 7 de la mañana del sábado y ya habían formados como 500 personas imagínate yo tenía el número 70 y luego tenías que estar pasando lista cada hora para que no se metieran hicieron un control los mismos que estaban ahí el número 1 2 y 3 para que no se metieran y una lista a cada hora y sin acabar que me sacan porque sigue a un compromiso como a las 10 de la noche y no canse pasar lista y chavales fue un desmadre pero después volver a recuperar mi lugar por medio de otro compa pero ya era otro número me tocó número 70 compré el reloj y la verdad es que si me fue bien porque lo compré barato no sé te voy a poner una cifra no lo compré en 800 pesos y lo vendí en 2500 cuánto me gané 1800 en una noche estuvo súper excelente la verdad entonces cómo se llama pero fue una chinga no manches 1800 quítale la comida 100 pesos quítale el transporte 150 bueno fueron 200 porque pagué estacionamiento y todo eso gasolina estacionamiento más 100 300 pesos y el chesco que le di algo por meterme otra vez al lugar ya se fueron ahí mis le di chesco de 200 pesos fueron 500 me quedé con 1300 los cuales me fueron muy útil muy útil la verdad 1300 pesos para mí en un ratito digo en un rato es un día 24 horas pero la chinga de la desvelada porque no pude dormir y así como te estoy diciendo llegan muchas cosas llegan los tenis de edición especial un chingo de chécharas de ropa y x o y saca de novedad y se tienen que ir a dormir y hasta hay tipos que se alquilan para ir a apartar el lugar y dormirse ahí ya no más llegues tú unos un par de horas antes y ya compres el producto y le pagas su día no puedes pagarles desde 100 200 300 400 según lo que vayas a comprar derecho arranca del muerto izquierda acceso al desnivel donde inicia el río miscuaca y como se llama y la segunda vez fue porque a veces era un reloj flash por omega y ya el otro era un black pan por omega el primero era de pila era de flash de pila cronómetro y el otro era un black pan automático según esto de bus o no y los relojitos originales pero es muy simples y sencillo y la segunda vez la neta yo no fui a formar me mandé a un güey para un compito para que se fuera a formar le dice un chesco igual mi ganancia fueron como de 800 mil 200 pesos de ese día no menos fueron como 700 porque ahí si no hubo mucho éxito fueron las dos únicas veces que me iba a formar para obtener algo y revenderlo y eso viene a colación porque pasé y me salí del periférico por para salir a la lateral y meterme ahí por las columnas de la inclusión y vi al cotco con la novedad de que los pasteles de reventa que van a las roscas creo estaban no sé 300 400 pesos y que las vendían hasta de a mil 800 o de 800 700 pesos ganando mi margen de utilidad a lo doble y que la persona esta se llevaba 50 imagínate pues si son revendedores gañales oportunistas no porque ahí la culpa la tiene cosco y yo creo que hasta lo hace con dos con intención para que se haga publicidad pero como se llama pues se les puede decir a sus a cosco tienes que tener membresía y te has registrado no son elititas los güeyes no son cualquier cliente que entres tienes que tener una membresía y hacer un registro entonces se les dice al cliente vas a accesar por rosca es a la persona responsable de panadería una rosca por persona máximo dos y no que lleguen y se sirvan con la cuchara grande eso esta pues muy ventajoso la verdad pero que cada quien si es comercio y si es válido no sabes que no igual con los pasteles pasteles hay un chingo de panaderías que ni siquiera tienen fama ni publicidad y hacen unos pasteles puta madre hay una panadería y si quieres que te diga te lo puedo decir hay una panadería es famosa y la encuentras en todas partes no voy a seguir el nombre porque no quiero comerciar porque si son culeros se me han tratado mal pero en especial tienen ese pinche pastel y es un pastel de chocolate a mi no me gusta mucho chocolate pero este chocolate es muy especial como que como que envinado entre sabor a café con leche café amargo no es tan meloso no es tan palagoso poquito una planchita como de un centímetro de plan apolitano se llama te voy a decir el nombre del pastel pero no te voy a decir que panadería lo vendrá se llama pastel ópera ópera no la neta a lo mejor lo vas a encontrar en google y vas a saber cuál es y ya de ahí vas a llegar y hasta lo vas a hacer tú pero bueno la neta es que el kilo de pastel de ahí te lo dan como de 300 o 400 pesos si es el kilo bueno es que a mi la pieza me salió en 400 pesos y fue como kilo kilo 200 gramos no la neta está muy chingón y no le pide nada a ninguna pinche pastel de costo de otro centro comercial a la otra panadería entonces quieres que tenga la panadería déjame comentarios y te digo la panadería vale y vas y lo pides porque no lo vas a encontrar disponible tienes que ir a pedir sobrepedido y si te lo hacen y la neta vale la pena para quedar bien para comértelo para degustar para venderlo no manches la neta está poca madre pinche pastel y yo no soy mucho de comer pasteles eh la verdad no soy muy partido pero si de repente lo pruebo hasta aquí el video pues ya estoy aquí en Río Miscuac me vine sin tráfico estuvo chingón pero ya empezó el tráfico aquí mira ya de aquí viro hacia por ahí por la cementería nacional hacia arriba y ya llegué chulada puede que sea hasta donde tope miércoles 10 de enero de 2024 mucho tráfico el tráfico jol